Nuestras hermanas y hermanos de Esmeraldas nos necesitan. Hoy es el momento de apoyar y colaborar. Ayudemos entregando alimentos no perecibles, colchones, ropa y materiales de construcción. Pueden hacerlo en la pastoral social Cáritas de Esmeraldas, ubicada junto a la Catedral. En Quito, en la calle Mesones, N4630 y Marcos Shofre. Y en Cáritas, Quito, en la avenida América, N2436 y Mercadillo, edificio de Radio Católica, Planta Baja. O comunícate al 022-4593-01. Somos misioneros, tenemos una misión. Queremos ver el mundo lleno, 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 lleno de Dios.